Opositores demandan penalmente a la ministra de Agua y a ex autoridades de EPSAS por la crisis del agua en La Paz. El oficialismo responsabiliza también a los alcaldes de La Paz y El Alto y también al gobernador Félix Pace. Pero lo más impresionante es el agua que toman en el Ayagua. Parece chicha. La crisis por falta de agua se siente en varios lugares, no sólo en La Paz. Por eso los opositores apuntan a la gestión del gobierno. La denuncia por los delitos de incumplimiento de deberes y delitos en contra de la salud pública de millones de personas de la ciudad de La Paz y de la ciudad de El Alto. Es la ministra de Medio Ambiente y Agua, el ex director de autoridad de fiscalización y control social de agua. El gobierno también anuncia juicios. La responsable del agua podría estar en la lista y también alcaldes y gobernadores. Falta de interés de apoyo a los proyectos de inversión de agua, fundamentalmente aquí en el departamento de La Paz. Es una competencia exclusiva de los gobiernos municipales. Evidentemente el gobierno nacional intervino hace años EPSAS y asume su responsabilidad también y trabaja en consecuencia.